Ya lo ves, te quedaste muy sola, por tu genio tan atravesado Ya no más te faltaba pistola, para hacerme bailar zapateado Me querías a las nueve en la casa, con el gasto no me doy sin dinero Y hasta andaba buscando sotana, si no vuelo de donde me quedo Y ahora mira, pa' que más te duela, me la paso borracha en los calles Mis zapatos ya no tienen suela, por bailar mucha cumbia y ranchera Nunca es bueno, cansarán su caballo, mucho menos llevarme a la escuela Esta vez que te sirva el ensayo, y la piel pa' que agarres escuela Me querías a las nueve en la casa, con el gasto no me doy sin dinero Y hasta andaba buscando sotana, si no vuelo de donde me quedo Y ahora mira, pa' que más te duela, me la paso borracha en los calles Mis zapatos ya no tienen suela, por bailar mucha cumbia y ranchera Nunca es bueno, no voy a casar al caballón, mucho menos llevarme a la escuela Esta vez que te sirva el ensayo, y también pa' que agarres escuela Y ahora mira, pa' que más te duela, me la paso borracha en los calles